¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando The Garden of Orilon o Orilon. La neta no sé cómo se pronunciará, pero pues bueno, vamos a darle play. Ya me había metido a configuraciones y en realidad no hay nada interesante por configurar. 01 Talk with Keeper Near 3. A ver, vamos a hablar con el Keeper este. ¿Qué me dijo? ¿Quién sabe? Que no sé qué me dijo, la neta no entendí un carajo. Ahí recibe, da ese o ese signo. Ah, en la bestia, está bien fuerte el volumen. ¡Mensordesco, Mónica! Ahí está, ahí está, yo creo que ahí está mejor. Signo de Karina Sisters in Feroland. Que recibió una señal de auxilio de Carolina. Digo, sí creo que Carolina, la hermana de no sé dónde. As you wish, please be careful. Como tú puedas, acá ponte el tiro y ten cuidado. Algo así. Pues ya, al parecer vamos a ir a rescatar a alguien. Creo que tú vas a volver. ¿Quién es esta vieja? Pues ya me mandó a la misión, al ruedo. Pero yo era como una lucecita, no entendí muy bien. O sea, bueno, ahorita a lo mejor vamos a ir entendiendo conforme va pasando la historia. Lo malo de no saber English, speak English, pues es que de repente no... Acá no entiendes muy bien lo que dice, pero pues bueno. Es lo que hay, uno es al alfabeta, burro y youtuber, pues aquí andábamos. ¡Fierro! ¡Au! 0-2, talk with Might. A ver, vamos a hablar con Might. No sé quién es Might. ¡Ah, karate! Ahora somos como una caja de cartón. Interesante. ¿Será que con ella es con quien tenemos que hablar? Vamos a hablar con ella. If you want to pursue my sister, take this artifact, touch the light at center, or you're connecting front line, or you're calling my... Ah, la, 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 la. Ok. Que si quiero encontrar a su carnala que tome la... El artefacto de luz. Vuelvo a hablar con ella. A ver, no sé cómo. Aquí, aquí, aquí. Ay, espérate. Click gacha. A ver, click gacha. Ahí está. What can I do for you? Gacha. Click observe stools. A ver, observe stools free. Ahí está. ¡Ajá! Spiked club. Ahí me dieron una... Pues algo me dieron. Vamos a salirnos. Back. Ya tenemos el lachón, el lachón. Equipment. A ver, vamos a equiparla. Ahí está. Simón. La ponemos. Regresamos. Y listo. ¡A la bestia! ¡Oh, damn! Madre, somos una caja de cartón. Pero con... Con, 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 con. Acá una superarma. Mira, esto me va a servir para miniatura. Se preguntan, ¿qué estás haciendo, tío? Pues esta es mi miniatura perfecta. A ver. Y ahora con esto le doy un tortazo a esto. ¿Qué? No. A ver, hablo con esto. Santuari. Forgi. A ver. Santuari. Ah, pues Santuari es aquí donde andamos. ¿Será que puedo destruir ahí? Nope. Nope. A ver, vámonos, vámonos por aquí por la luz. No, no vayas a la luz. Vamos a Forging Heart. ¡A la bestia! Estamos en un mundo como de la viña. ¡La la viña, papá! ¿Será que puedo romper aquí o scroll? ¡Ah, scroll! No tiene soporte para mando esto. No tiene. ¿Qué hay aquí? Nada, pensé que algo iba a pasar ahí, pero en él. Ando en el Nether, pero la verdad no sé qué tengo que hacer. ¡Ay, me enfada que... Me enfada que el control esté invertido. ¿Será este para invertirlo? Ah, no, esto no es para invertirlo. ¿Qué es esto? ¿Cómo la sensibilidad? A ver. Orilón. Este... Orilón. No sé qué sea esto, la neta. Es que está el mando. Digo, acá la mira está invertida y no me late nada, la neta. Bueno, por ahí no era. ¿Será que puedo saltar? ¿Qué hago si le pico aquí? ¡Ah, con este me cubro! ¡Ja! Con este me cubro. Con este no sé qué hago. Y con este tiro tortazos. Bueno, vamos a hacer la resbalación para acá. Pero aquí no hay nada, es lo malo. ¿A dónde tendré que ir aquí? ¿Por aquí? No, ni él nos hizo. ¿Por aquí? ¿Será que me voy por la lava o qué? No, pues obvio no se va a poder por la lava. Y lo malo es que ahora ni siquiera sé cómo regresar. Ah, pues aquí está la misma lucecita. Sanctuary. A ver, vamos a hablar con ella. Save game, gossip, shop, equipment, gacha. A ver. Oh, algo me hizo. ¿Qué me habrá hecho? ¿Quién sabe? Me poisonó, me poisonó. ¡Vamos! Quiero averiguar a dónde tengo que ir. Es que aquí solo tengo dos opciones. Sanctuary, que es aquí donde estoy. Y Forging Heart. Pero cuando entro aquí... Aquí no pasa absolutamente nada. ¡Oh! Me caí a la lava. Sí me podía tirar a la lava. Me mandaron otra vez para el lobby. Para el Gulag, papá. Y luego me quedé sin arma. ¡Qué baboso! Pero ¿será que la tengo aún? ¡Oh! ¡La perdí! ¿Será que me la regalan de nuevo o qué? Observer's Tools. Free Hero Sword. ¡Ah! ¡Me dieron una espada! ¡Qué perrón! Ahí está, ya la tengo. A ver, otra vez. ¡Oh! Crude Hammer. Un martillazo. A ver, otro, otro, otro. Growapet Dead. ¡Oh! ¡Damn! Otra, 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 otra. Bueno, con la espada que me dieron me quedo feliz. Vamos a darle Back. Vamos a darle End. Equipment. ¡Ah! Mira, ya las traigo todas. Hero Sword. Vamos a equiparnos la Hero Sword. Nos regresamos. Save Game. No sé para qué es Save Game, pero pues, oh, Save Game. Puedo Chop, Gacha, Gossip. ¿Qué será Gossip? Weapon will be lost and position nuns will be rest to dust if you lost in fight. So be careful with your equipment selection. Pero no, no hay ninguna pelea, mija. O sea, está bien. Yo sí me quiero ir a agarrar a tortazos. Pero la cosa es que no, no me aparece ningún enemy. ¿Será que me tengo que quedar aquí quietecito para que me aparezcan enemies? A ver. ¿Será que le pucho aquí? ¡Ah! Aquí dice hablar. You feel faultless girl. Ajá, Simón. Simón. De Hermit, de Hermit. Véngase. Kaling de Karina. Inside. Jofira. Erria. Véngase. Ahora sí ya viene alguien con quien enfrentarme o qué. Ah, traigo dos espadas. Perro hacker. Ah, aquí está, aquí está. Jálese, jálese pues. Jálese, jálese perro. Pal Gulag. Pal Gulag se va a ir, mijo. Pal Gulag. Esquiva, esquiva. Erria. Dale, dale, dale. Tortazo, 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 doble. Tortazo, triple. Esquiva, esquiva. ¡Eh, eh, cámara! Tortazo, tortazo. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que el movimiento de la cámara me confunde machín, la neta. Ahí dale dos tortazos. Esquiva, esquiva. Es que esa esquivada no puedo rodar como ahorita con la otra arma que traía. Podía rodar bien perrón. Y con esta no se puede rodar, solo corre como rápido. Pero bueno, es lo que hay. Será que no puedo curar. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Otra vez, otra cura, otra curi. Otra poti, otra poti. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale. ¡Eh, eh, eh! ¡Epale! Se lo esquive bien, se lo esquive bien. Dale tortazos, dale tortazos, dale tortazos, bestia. Cubre, la cubrición, la cubrición. Ándale, se murió. ¡Eh, ría! ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Ahí viene, ahí salió otro. Tú, atácalo. Cubre, 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 cubre. ¡Eh, ría! Sí me cubrí, Chidori. Otro poti. Ah, ya no traigo potis. Ah, apareció otro compa. Y ya van a funar, ahora sí. Estoy bien frito, estoy bien frito. ¡No! 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 ¡Ya calaqué! ¡No! ¡Cajita de cartón! Vale, ¿y qué es, amigos? Con cajita de cartón. Vamos a hablar con esta babosa. Chop. A ver qué más nos vende. Por 15 pavos nos vende una armadura perrona. Por 10 pavos nos vende. Hay otras cosas. Y por 5 pavos unas potis. No, no queremos potis. Vamos a equiparnos el martillo. En cuanto tenga... En cuanto tenga 15 monedas, me compro... En cuanto tenga 15 monedas, me compro la armadura. Ahora... Vamos otra vez a los tortazos. Con este tampoco puedo hacer barrida ni nada. A ver. Ahí está. ¿Será que puedo conseguir aquí este... De full? ¿Será que puedo conseguir dinero? Ahorita no me hicieron dinero. ¿Dónde aparece el pana? Vamos a esperar a que aparezca. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡A la bestia! Ya me está tirando tortazos el baboso. Pues, ¿quién te cree? ¡Eh, estúpido! ¡Espérate, estúpido! Dale otros dos... Dale otros dos pollazos. ¡Ah, ya se murió! Se autodestruyó. Y ahí me apareció otro... ¡Ah! ¡La poti, la poti, la poti, la poti! ¡La cubrición, la cubrición! ¡Haz la cubrición, burro! ¡Haz la cubrición! ¡Corre, burro! ¡Corre, burro! ¡Corre, burro! ¡Corre, burrito sabanero! ¡La poti, la poti! ¡Usa la poti! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Ay! ¡Hijo de su pinfloy! ¡Espérate, burra! ¡Dale otro tortazo! ¡Ahí está, cámara, cámara! Porque nos quedamos sin energy. ¡Ah, ya vi! O sea, me acabo la... Si uso todos los tortazos en corto, me acabo la energy bien fácil. Espérate, ahí llega el compa. Vamos a soltarle tortazos. ¡Y, espérate, baboso! ¡No, no, no! Ya no tengo potis. ¡Un tortazo, un tortazo! ¡Ya me quedé sin energy! ¡No! ¡Otra vez que la quede! ¿Será que ya tengo 15 monedas? ¿Para comprar la armadura o qué? Vamos a hablar con esta vieja. ¡Chop! A ver dónde está la chop, chop, chop. ¡Ah, ya puedo, ya puedo! Me puedo comprar. Esta se ve perra. Ajá, la compramos. Ahí está. Equipo. Ya la puedo equipar. A ver. Equipar. Erria. Y uno de estos. Fierro. Ahí está. Cancel. Ya, cancel. ¡Oh, damn! Ya traigo armadura. Ya no soy una caja de cartón. Muy bien. Entonces me figura que con esto me la voy a rifar más chido. A ver, vamos a ver si me hacen menos daño. Creo que ya con esto me la voy a rifar bien, perrón. ¿Dónde está? Es aquí. Es aquí el salseo. Chuck. Pray. Ajá. Simón. ¡Véngase! ¡Véngase, perro hacker! 2, 1, 0, inside. Acá apareció el perro. Acá apareció el perro. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cúbrete. Tortazo, tortazo, tortazo. Doble tortazo, doble tortazo. Ándele, baboso. Doble tortazo. Y no me cubrí. Tortazo. No, no, no. Espérate. Ah, explotó. Ah, se auto... Se autopetó, se autopetó. Y cámara, cúbrete. Cúbrete. Ahí no nos hace daño. Si estamos cubiertos, no nos hace daño. Cúbrete, cúbrete, menso. Cúbrete, burra. Hace la poti, la poti, la poti, la poti. Ahí está, ahí está. Tortazo, tortazo. Doble tortazo. Cubre, cubre. Tortazo, tortazo, tortazo. Cubre, cubre, cubre. Es tortazo, cubre, tortazo, cubre. Tortazo, cubre, tortazo. ¡Cubre! Ay, no tengo para cubrir. Tortazo. Pum. Y no alcanza a esquivar. Tortazo. Tortazo. Se murió, se murió. Y se murió... A su barco le llamo... Libertad... ¡Ah! Me dieron algo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah, la bestia! Muévete. Ahí apareció alguien. Yo pensando que ahí me van a dar algo. Y resulta que me llevo un severo pollazo. No, y lo es un gigantón igual que yo. Ya me funó. Cámara. Dale un tortazo. Dale un tortazo. Por lo menos que se lleve uno. ¡No! Bueno, amigos. Por aquí dejo este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, den un buen like. Si no les gustó, dislike. Y pues nos vemos en el siguiente ánimo. ¡Bye! ¡Bye!